A continuación, voy a presentar al expositor que impartirá el día de hoy, José Antonio Zamora, psicólogo doctorante en consultoría en sistemas humanos, maestría en psicoterapia breve sistemática, profesor del programa de maestría en terapia familiar por parte de la Universidad Iberoamericana Extensión Monterrey, consultor y psicoterapeuta en la Universidad de Neuropsicología y psicoterapia UNIP-SIC en Guadalajara, México. Sin nada más que agregar, le damos paso a José Antonio para que inicie la exposición el día de hoy. Hola, hola, muchas gracias, Grecia. Bueno, sí me escuchan bien, ¿verdad? Gracias. Muy bien, pues vamos a dar inicio el día de hoy. Como ya ahorita Grecia nos hizo el favor de comentarnos, pues vamos a tener este encuentro entre ustedes y yo. Vamos a platicar, vamos a hablar sobre las destrezas, o al menos algunas destrezas que pueden ser de mucha utilidad para hacer más efectivo nuestro trabajo en el ambiente psicoterapéutico. Sí, para esto, déjenme les pongo también algunas acotaciones. Estamos hablando de una práctica psicoterapéutica basada en una trayectoria de tipo sistémico, de tipo cognitivo-conductual, aunque pues también puede ser muy afín a otro tipo de aproximaciones teóricas al momento de estar ejerciendo la psicoterapia. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Si hacia bote pronto nos ponemos a jugar con las ideas sobre destrezas importantes que al menos hemos aprendido durante nuestra formación o durante nuestra experiencia con respecto a qué debemos de saber como practicantes de la psicoterapia, ¿qué es lo que nos viene a la mente como destrezas que no pueden faltar en todo psicoterapeuta, en toda psicoterapeuta? ¿Qué me dicen? ¿Javiola? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo creo que uno de los aspectos más importantes es la escucha activa. Escucha activa, muy bien. Ok. ¿Algo más? ¿Qué otra habilidad? Ana, y luego Margarita. Buenas noches. El saber intervenir en el momento preciso. Ser oportuno, ¿verdad? Es correcto. Muy bien. Margarita. La empatía. Empatía. Muy bien. ¿Alguien más? Fátima. Y luego Lemuel. Estefanía. A ver, primero Fátima. La atención flotante. Atención flotante. Muy bien. Lemuel. Buenas noches. Considero que algo a tener en cuenta y que es muy importante y es una habilidad básica la capacidad de establecer un buen reporte con el paciente, con el consultante. Genial. Genial. Luego, a ver, ¿quién más? Estefanía. Hola, buenas noches. Uno de los factores que yo considero que deberían ser importantes en una psicoterapia también puede ser la asertividad, que es decir, lo que tiene que saber la persona en el momento correcto y en la intensidad en la que tiene que saber. Genial. Bien, bien, bien. Ahí va. ¿Quién me falta? ¿Pat? Para mí es escucha activa y establecer un buen canal de comunicación en las dos partes. Genial. Una más. Francisco. Bueno, a mi parecer sería más que el reporte, que se sienta un buen ambiente al momento de la psicoterapia, o la terapia dependiendo, y poder hacer que nuestro paciente se abra de una forma que no, que sienta en confianza más que nada, y a pesar de que saber abordar cada una de las problemáticas que nos llega a presentar en la psicoterapia, en la terapia. Genial. Muy bien. A ver, quiero, ah, voy a empezar a compartir la presentación. Sí. Este. Para ir entrando. Fíjense bien, vamos a ver cómo encajamos todo lo que acaban de comentar. A ver, ahí se ve. Vamos a encajar todo eso que acaban de comentar, encaminado a acomodarlo de tal manera que tengamos presente algunas rutas de perfeccionamiento de destrezas terapéuticas que nos pueden llevar a seguir creciendo en una buena práctica profesional, ¿sí? Sí. Fíjense. Vamos nosotros ahorita a entrar en lo que es explorar una propuesta o algún tipo de enfoque que se le llama modelo de enfoques comunes, ¿sí? Luego vamos a ver cuál es el papel de la alianza terapéutica como un factor fundamental, como predictor del éxito psicoterapéutico, y luego vamos a entrar en lo que son guías de estrategias y tácticas que es bueno que tengamos presente independientemente de nuestra formación, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué han escuchado en cuanto a la propuesta del modelo de enfoques comunes como el desarrollo de destrezas terapéuticas? ¿Ya han escuchado esta propuesta? ¿Ya han escuchado esta propuesta? Muy bien. Fíjense. Por un lado, seguramente han de haber escuchado de lo que es la psicoterapia basada en evidencia empírica, ¿ok? ¿Y de qué nos habla esto de la psicoterapia basada en evidencia empírica? Fíjense bien. En resumidas cuentas, se trata de que nosotros como profesionales de la salud mental podamos nosotros ofrecer opciones terapéuticas que hayan demostrado su utilidad, que hayan demostrado ser eficientes, efectivas, trascendentales, y por otro lado, que hayan sido contrastadas de tal manera que nosotros podamos, en función del perfil del consultante, checar esa agenda o checar ese catálogo de intervenciones o técnicas o estrategias, que como tú le quieras llamar, y poder elegir la que mejor haga match con el perfil del caso. Podemos nosotros partir de la idea de que, pues, por puro sentido común suena lógico, ¿sí? Y, pues, para ese caso nosotros buscaríamos, pues, prepararnos en ese tipo de procedimientos que han sido contrastados, que han sido testeados, que han sido validados, en fin, y que son muy conocidos como se implementan y como van evolucionando los casos. Perfecto. Esa parte está genial. Pero hay un detalle, ¿sí? Hay un detalle. Fíjense, a lo mejor ustedes también ya lo notaron, ya les ha tocado percatarse de esto, ¿sí? Cuando yo me formé, yo salí con una formación de base en la Universidad Autónoma Nuevo León, aquí en México, de corte cognitivo-conductual. Y en aquel entonces, pues, la formación que teníamos era muy celosa de procedimientos y de métodos, ¿sí? En donde se hacía mucho énfasis en que si íbamos a aplicar un procedimiento, nosotros demostrábamos y estuviéramos acreditados de que podíamos aplicarlo de una manera fluida, de una manera diligente, ¿sí? Y entonces se hacía mucho énfasis en que se te calificara como poseedor de esas destrezas, pero sobre todo el reconocimiento que tenías, esa acreditación de que sabías hacerlo y habías demostrado con horas prácticas que sabías hacer X o Y procedimiento, ¿ok? El detalle es que luego ya cuando uno egresa, o cuando me tocó egresar, ¿sí? Parte de un, yo digo, error histórico o un sesgo que tuve por parte de mis maestros es que les faltó ahondar un poco más en cómo eran las cosas ya cuando uno egresaba a lo que era la práctica en el día a día en este quehacer de la psicoterapia, ¿sí? Y entonces, entre nosotros como estudiantes, pues, había como cierta idea de que esas eran las formas correctas de hacerlas, las cosas, y que fuera de ello, fuera de ello, pues, era pseudociencia o de alguna manera, este, no iba a funcionar igual. Es decir, el error que ahorita yo comparto con mi maestro de aquel entonces, ahora que nos vemos ya de este lado, es de que nos fueron metiendo un tipo de ideas sectarias, ¿sí? Donde fuera de lo que nos enseñaban de esa línea, pareciera que no había forma de ser un terapeuta exitoso. Pero, oh sorpresa, ¿sí? Oh sorpresa que cuando ya empezamos a trabajar, pues, uno empieza a colegiarse, uno empieza a asociarse con pares, ¿sí? Y empezamos a convivir con colegas que tenían otra trayectoria, que venían de una formación más de tipo de psicoanálisis, más de tipo gestal, más humanista, en fin, ¿sí? Y entonces, lo agradable fue ver que de todas esas, esas vertientes, en todas había terapeutas exitosos. ¿Qué me refiero con exitosos? Piénsate en alguien como egresado. Cuando uno egresa de la universidad y quieres montar tu establecimiento y empezar a trabajar y vivir de dar psicoterapia, pues, uno como terapeuta exitoso quieres ver tu agenda, pues, que esté nutrida, quieres tener, este, además casos exitosos que a su vez te vayan recomendando y tengas un flujo de consultantes, un flujo de trabajo que se sostenga, ¿ok? Con la idea de que si eres un terapeuta mediocre, o menos que mediocre, pues, si vas a tener un consultorio o una práctica vacía, una agenda vacía y te ibas a tener que dedicar a otra cosa porque vivir de esto no iba a suceder, ¿sí? Y entonces, este, en esa idea empezábamos a ver cómo otros colegas con otra formación tenían una trayectoria, este, muy nutrida, una trayectoria reconocida, este, con consultorio y su agenda llena y una serie de casos exitosos, si tú le quieres agregar testimonios, etcétera, ¿no? Y entonces uno empieza a preguntarse, pues, ¿qué nos supone que lo bueno es esto? ¿Qué nos supone que lo demás no tiene evidencia empírica, las otras corrientes prácticas no tienen evidencia empírica, no están contrastadas, no están validadas, te queda la duda, son tratamientos largos, ¿sí? ¿Qué es lo que la gente no se da cuenta que acá tenemos una oferta mejor, más atractiva, quizá más económica en tiempo, dinero, esfuerzo, ¿ok? Y entonces, al empezar a percatarnos de ese tipo de cosas, uno empieza a intuir algo que, este, también otros, este, colegas lo empiezan a notar, ¿sí? Fíjense bien, así como ustedes escuchan lo que es la terapia basada en evidencias empíricas, hubo otras personas que se pusieron mejor a observar qué es lo que hace que un terapeuta sea exitoso bajo los términos que les acabo de platicar, ¿sí? Que tenga una consulta nutrida y que sus consultantes queden satisfechos, es decir, cumplen con lo que prometen, cumplen con los objetivos y la gente sale tan satisfecha que cuando se ofrece, oye, un psicoterapeuta, sí, mira, te recomiendo este con el que yo asistí, me fue muy bien, ¿sí? Y entonces, estos otros colegas empiezan a observar qué es lo que hacen la gente o qué es lo que hacen los terapeutas exitosos, ¿sí? A partir de un tipo de, vamos a decir, modelado o modelaje. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen que nosotros pudiéramos aprender de todos? ¿Qué tienen en común esos terapeutas? Y entonces empieza a surgir toda una serie de trabajos de lo que es psicoterapia basada en buenas prácticas y entonces tenemos los dos lados de la moneda. De tal forma que cuando dices tú, ah, pues yo tengo estas certificaciones, porque puedo acreditar que he aprendido estas terapéuticas, sin embargo, desde este punto de vista es bueno, pero no necesariamente es suficiente, ¿sí? Pareciera que también hay que saber practicar las otras cosas para que estas certificaciones puedan aterrizarse y hacerse efectivas. Y entonces, ¿qué hay con eso de las terapias basadas en buenas prácticas? Empezaron a observar al terapeuta, o sea, ¿este modelo o esta terapia en manos de quién? Y entonces empezaron a notar que los terapeutas, bajo estos criterios que les comparto, exitosos, compartían cosas. Se daban ciertos fenómenos, lo hacían de manera intuitiva, activaban fenómenos psicológicos que aunque, si consideramos que sus trayectorias les dan un ángulo, una perspectiva, construían narrativas en función de ello, pues describían los mismos fenómenos, los operaban y empezaban a hacer que las cosas se dieran y funcionaran. ¿Sí? Entonces, se empezaron a dar cuenta que estos terapeutas, a la hora de estar comunicando, comunicaban cosas explícitas y comunicaban cosas implícitas. ¿Sí? Por ejemplo, comunicaban cosas como la sustancia, es decir, ¿a qué estamos aquí? Vamos a tener un intercambio reflexivo, vamos a dialogar, vamos a platicar, vamos a hacer algunos ejercicios, rituales, llámale como quieras, pero las cosas se ponían sobre la mesa. Es decir, aquí se viene a hacer esto para llegar a esto otro. ¿Sí? Entonces, se aclaraba muy bien la sustancia de lo que se va a tratar la terapia o al menos el impacto terapéutico que vamos a hacer. También se aclaraba la disposición. Es decir, vienes aquí y se requiere una disposición mínima, un compromiso de hacer tu parte como consultante y yo la mía, como consultor, de tal manera que podamos construir algo, una cualidad emergente que le llamaremos alianza terapéutica. ¿Sí? Ahorita algunos comentaron que el report y la facilidad de tener empatía y cosas de ese tipo. Efectivamente, todas esas maniobras abonan para la construcción de lo que es la alianza terapéutica. ¿Sí? También empezaron a transmitir los modos. ¿Cómo es que vamos a lograr esto? ¿Sí? Podemos lograr una solución como construcción social. Vamos a hacer preguntas. Vamos a hacer reflexiones. Vamos a hacer descubrimientos. Vamos a hacer introspecciones. ¿Sí? Cada quien empezaba a explicar este es el modo en que lo vamos a hacer. ¿Sí? Y por otra parte, también se especificaba que, pues, esto es de acción. Hacer, pensar, sentir distinto. ¿Ok? De tal manera que son las cosas que se comunican. De tal manera explícita o implícita, basada en buenas críticas. Lo que se empezaron a dar cuenta es que, independientemente del enfoque académico, estas gentes tenían éxito. ¿Sí? Y entonces empezaron a ver, en estos los factores comunes, yo aquí estoy poniendo al menos tres que me parecieron relevantes. Sin embargo, no pretendo ser exhaustivo con esto. Obviamente habrá más. Pero una de las cosas que encontraron era la habilidad para construir la alianza terapéutica. Y suena muy lógico. Algunos van a decir, obvio. No se necesita hacer una eminencia para entender la importancia de la alianza terapéutica. Lo interesante aquí es cómo la construyes. Es el ABC de la construcción de la alianza terapéutica. ¿Sí? De tal manera que no te vas solamente con la esperanza de que se va a construir de manera espontánea, sino que uno como consultor, haces cosas para facilitarla. Haces cosas para propiciarla. ¿Sí? Otra de las cosas que encontraron es que, de alguna manera, se construía un marco de racionabilidad. Fíjate qué interesante, un marco de racionabilidad. Cosa que podemos entenderlo ahora como construir una narrativa explicatoria que haga sentido para el consultante, ¿sí? Y que funcione como una especie de plataforma para ir desarrollando la agenda terapéutica. Le voy a poner un caso, ¿sí? Cuando estaba en la universidad, tuvimos unas jornadas en donde se invitaron grupos de alcohólicos anónimos. ¿Ok? Los grupos de alcohólicos anónimos, pues, a lo mejor alguno de ustedes lo sabe, son grupos de autoayuda precisamente para poder salir del consumo abusivo del alcohol. Son modelos que también se han aplicado a adicciones, se han aplicado a relaciones codependientes, etc., etc., ¿sí? En esa ocasión, yo estaba ya cursando el último año de la carrera. Estaba como en noveno semestre. Y entonces, uno de los que estaban participando estaba compartiendo su experiencia. El tema es que él explicaba. Decía, yo acá en AA entendí que mi alcoholismo dependía de que yo dejara de tomar, porque yo en mi cerebro tengo como una especie de gusanito que se alimenta de alcohol y me hace tomar más alcohol, ¿sí? Para alimentarse y entonces, pues, yo caigo otra vez en el alcohol. Esa era la idea, la narrativa que tenía, la explicación que tenía. Y una compañera, de esas compañeras muy celosas de la precisión teórica y muy celosa de la verdad, quería increparlo, ¿no? Entonces, lo quería sacar de su ignorancia con eso del gusano. Y un maestro le dijo, espérate tantito. Luego lo hablábamos. Sí, maestro, pero pues es que los están engañando, etc., 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 etc. Bueno, cuando ya pasó todo el evento y entonces se dieron otra vez las clases, se toca el tema y entonces sale la compañera, pues igual, diciendo que era todo un producto de un engaño, que eso no servía y que, pues, ese sujeto lo tenía en la ignorancia y nomás estaba alimentando su ignorancia y que, pues, era un fraude. Entonces, el maestro le dice, sí, mira, vamos a suponer que te sales con tu objetivo y ese señor lo sacas de su ignorancia y le haces el gran favor de sacarlo de su ignorancia, ¿sí? ¿Qué crees que sea lo más probable que pase? ¿Ok? Y empezamos todos a comentar, ¿no? Pues que se va a sentir decepcionado y se siente decepcionado y se siente que todo era una falsa. Entonces, muy probablemente volvía a tomar, ¿sí? Y más o menos fue el consenso en el grupo. Y entonces le decía, decía el maestro, Muy bien, ahora sobre tus hombros correría la responsabilidad ahora de decirle a su esposa que volvió a perder a su marido después de tener, ¿qué te gusta?, 15 años de sobriedad, ¿sí? Ahora tú hablarías con sus hijos para decirles que volvieron a perder a su padre. Ahora tú hablarías con su... tenía un negocio el señor. Ahora tú hablarías con sus empleados, hablarías con sus clientes y proveedores para explicarles, pues, que el señor volvió al alcohol y que el negocio se va a la quiebra y todas esas familias y todos esos negocios se perderían, ¿sí? Y fue un encuentro muy interesante. Estoy hablando que esto sucedió por allá por los ochentas, ¿sí? Y así, de esta manera, pretendo ilustrar la importancia de tener un marco de racionabilidad que no te sorprenda que mucha gente sienta una mejor disposición y un mejor alivio cuando en el encuentro terapéutico logra un tipo de entendimiento, una explicación de lo que le pasa. Así sea una aparente etiqueta diagnóstica, que luego ya sabremos manejarla de otra manera. Porque no nos conviene que se quede estigmatizado o anquilosa. Tranquila. Sí, me quedo más tranquila. ¿Tiene solución? Bueno, sí, tiene, tiene. Se pueden hacer cosas. ¿Sí? Ah, me voy más tranquilo. Y entonces empezamos con el pie derecho, ¿sí? Y por último, y no menos importante, ¿sí? Los recursos del consultante. ¿Sí me explico? Definitivamente que hay consultantes que tienen más recursos, tienen más facilidad. Es muy fluida un encuentro terapéutico cuando el consultante tiene facilidades verbales, tiene una narrativa rica, ¿sí? O tiene cierta facilidad intelectual. Bueno, acá en Guadalajara, en México, medio en programa, medio en serio, decimos que le gira la ardilla, ¿no? Ok, sí le gira la ardilla. Entonces significa que pues sí tiene esas facilidades. Sin embargo, no toda la gente lo tiene. ¿Sí? Y uno como terapeuta, pues tenemos que darnos habilidades para poder ampliar el espectro y lograr que este tipo de efectos se logren en una gama muy amplia de perfiles de consultantes. ¿Ok? Bien, por ahí vi que se levantó una mano, pero después como que se me perdió. Lo dejamos para la parte de las preguntas al final. ¿Sí? Muy bien. Ahora, fíjate. Estos autores que les estoy poniendo aquí abajo, Mustaca, ¿sí? De alguna manera buscaron estimar cuánto podía ser la ponderación de lo que es el apego terapéutico. Y ellos llegaron a sugerir que la importancia era muy alta. Sí, muy, muy alta. ¿Ok? Y entonces, estos otros autores, por ejemplo, los estudios de esos señores de Botellí Corbella, sí, ellos estudiaron, ellos exploraron las situaciones neurobiológicas de la relación terapéutica. No quisieron quedarse nada más con, ah, sí es bueno hacer report, ah, sí es bueno que haya esa vinculación terapéutica, sino que quisieron entender un poquito más cómo funcionaba. Y estos autores exploraron la tesis sobre el papel que juega la vinculación terapéutica para facilitar, fíjate bien, la neuromodulación, la plasticidad cerebral, y que a través de técnicas reflexivas permiten que los consultantes puedan procesar explícitamente, y cuando digo explícitamente, acuérdense que estamos tratando de llevar esos saberes que son más intuitivos, esos saberes que son más procedimentales, a la esfera de saberes declarativos. ¿Ok? Y entonces, al momento de procesarlos de una manera más declarativa, de una manera más explícita, actualizando y enriqueciendo narrativas, explorar creencias, valores, sentimientos, en un contexto de apego seguro, sí, había más facilidad para trabajar ese tipo de memorias implícitas que ahora, pues, conceptualmente las asociamos con lo que son los traumas en la memoria autobiográfica, biográfica, sí, que pues ese es otro tema, sí, muy interesante. Ok, ellos empezaron a explorar, por ejemplo, las habilidades de los terapeutas con algunas cuestiones de los consultantes, sí, y entonces ellos sugirieron en sus estudios que independiente del marco teórico del terapeuta, aquellos terapeutas más hábiles para sincronizarse y funcionar como factores de resonancia emocional, establecen mejores alianzas terapéuticas y alcanzan resultados más satisfactorios, pero fíjate bien, ante el juicio del consultante. Ok, que el consultante se siente que avance, el consultante se siente que se acerca a sus objetivos pactados, se siente mejor y va teniendo todo ese tipo de ganancias que son las que buscaba al momento de buscar la terapia, sí. Ellos, por ejemplo, trataron de ver cómo emparejaban pacientes en términos de apego inseguro con la flexibilidad del terapeuta para actuar de manera complementaria, sí. Ellos, por ejemplo, al momento de explorar ese fenómeno que observamos en la terapia, que le solemos llamar resistencia, sí, hacia la terapia, se dieron cuenta que podía ser modulada por la capacidad de sincronización del terapeuta y el paciente. De tal manera que, por ejemplo, con la perspectiva de las terapias posmodernas, o ya ahorita que estamos explorando las terapias metamodernas, sí, podemos a veces plantear o podemos a veces decir que no es que existan pacientes resistentes, existen procedimientos malogrados y que nos llevan a hacer encuentros resistenciógenos. ¿Ok? ¿Por qué? Pues de repente no nos salió la maniobra, por alguna circunstancia no pegó el chicle, decimos acá en México, y se malogra, ¿no? Cómo hacer el apego terapéutico y entonces no fluye. Ellos, por ejemplo, empezaron a ver que los pacientes que solían reconocerse con una resistencia alta cuando combinaban con terapeutas flexibles y más espontáneos fluían. Y pacientes con poca resistencia, entiéndelos, muy colaboradores, con terapeutas estructurados y puntuales funcionaban. Pero cuando los invertías, cuando tú tenías pacientes de alta resistencia, mientras más estructurado y puntual era el terapeuta, menos avanzaban y más se oponían, generando el fenómeno de la resistencia que, repito, lo conocemos en la tradición psicoterapéutica en general. Y aquellos terapeutas que eran flexibles y espontáneos, en pacientes muy dispuestos a trabajar, a colaborar, pues como que se sentían perdidos. Entonces, ellos exploraron mecanismos neurorelacionales en juego, como por ejemplo la relación de la reestructura de la memoria implícita a través de estas maniobras, de cómo podemos modular o una forma de abordarlo estricto o una forma flexible y la facilidad para tener este apego terapéutico. ¿Ok? Ellos sugirieron también, tratando de explicar qué es lo que sucedía en el cerebro de la gente, ellos encontraron elementos que les sugerían que cuando había una sincronía terapéutica se liberaban neurotransmisores, no voy a entrar en detalles, pero que facilitaban la plástica cerebral y el aprendizaje significativo dentro de lo que es la relación. ¿Ok? Con lo del apego terapéutico, ellos decían, se desconectan las rutas cerebrales críticas de la desconfianza y la reactividad ante la falta de validación social y esto abre oportunidades a nuevas conexiones relacionales. Muy bien, si después de lo que escuchamos ahorita en donde le damos crédito, si esto es así, y le damos tanto crédito a la habilidad de tener ese carisma, ese don de gente, de uno como terapéutica, como terapeuta, entonces, ¿dónde queda la técnica? Porque por algo nos certificamos, si me explico qué es lo que nos hace distinto a un encuentro fraterno, un encuentro de amistad o alguien que simplemente quiera dar un apoyo solidario, que si bien es cierto que también ayuda, no lo despreciamos, pero también sabemos que no es suficiente. VIX está levantando las manos, denme chanza de esperarnos a la parte de las preguntas y hacemos el robot de ideas. Gracias. Y entonces, ¿dónde va esto de la técnica profesional? Y aquí es donde quiero entrar más en detalles, que son parte de lo que vamos a extendernos y vamos a desarrollar más al momento de que entremos en la etapa del curso, que va a ser dentro de dos semanas. Y entonces, aquí yo quiero retomar, ahora sí, dentro de lo que son los abordajes de tipo sistémico, pero de un corte más posmodernos, si ustedes lo quieren ver así, o ya metamodernos, es lo que nosotros podemos tomar en cuenta, que nos pueden servir como destrezas, una vez que hemos considerado lo de la alianza terapéutica. Y entonces, aquí podemos sacar algunas ideas, algunas aportaciones que generan habilidades, que los tomamos cuando practicamos la terapia enfocada en soluciones, terapias narrativas, o lo que es la terapia integrativa de enfoques sistémicos en torno a soluciones, o lo que es la propuesta Mieses. ¿Sí? Ok, fíjense bien. Si pensamos nosotros en maniobras, así como estrategias generales, nos conviene pensar en términos dentro de la agenda, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué maniobras? ¿Qué movimientos vamos a hacer de tipo relacional? Ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos nosotros hacer como maniobras, como técnicas o procedimientos resignificantes? ¿Y qué podemos nosotros hacer como maniobras o procedimientos que implican estas destrezas, que faciliten estados disposicionales y de acción? Ok, cuando hablamos de maniobras relacionales, estamos hablando de la construcción de la terapéutica, de la alianza terapéutica. Cuando hablamos de maniobras resignificantes, estamos hablando de actualización de significados, visión del mundo, y aquí van creencias, valores, principios, etc. ¿Sí? Y desde luego, cuando hablamos de facilitador, de estados disposicionales para la acción, pues es como llevamos que hay ciertas maniobras que van a generar ciertos estados puntuales o ciertos estados especiales que sí van a impactar en la calidad de un desempeño en el ambiente o en el entorno del consultante. Ok, si nos vamos todavía desmenuzando un poco más, ¿qué sabemos hacer para las cuestiones relacionales en términos de la alianza terapéutica? O sea, ya ahorita lo explicaron, report, ¿sí? Cuando a mí me tocó que me enseñaran por primera vez esto del report, yo estaría en cuarto semestre, es decir, terminando el segundo año de la carrera. Y entonces, en aquella época, estoy hablando por allá, ¿por qué te gusta el 84? Prácticamente decían, primero rompe el hielo, sácale plática al consultante, casi casi, uy, qué frío, qué calor, quién ganó el partido de fútbol el fin de semana. ¿Ok? Y ya, ya más o menos que sacas plática, haces lo que es la etapa social, ahora sí, ve entrando en materia. Actualmente, sabemos otras cosas con respecto del report, ¿sí? Sabemos ahora la importancia de lo que es el acompasamiento, sabemos la importancia de lo que es sintonizarte en diferentes niveles relacionales y comunicacionales con las otras personas. Sabemos más ahora de cómo inclusive hay una sincronización en lo que es la actividad eléctrica del cerebro entre las personas que están interactuando y mientras más íntimo se hace esa interacción, mientras más se va dando esa vinculación, hay más empate en las maneras en que está trabajando el cerebro, ¿sí? Los módulos relacionados con la empatía, la simpatía, se van activando de determinadas maneras. ¿Ok? Entonces, ahora ya entendemos más de qué maniobras hacer, qué gestos hacer para cubrir este acompasamiento, esta sintonía. Y eso es lo que nos empieza a hacer diferentes de aquella persona que en sus ambientes naturales lo hace de manera intuitiva, espontánea, y claro que tienen más talento que otros, tienen más carisma que otros, sin embargo, la diferencia con nosotros es el entrenamiento. Sí, un entrenamiento que así como también nos permite abrir las puertas en esta vinculación terapéutica, también nos permite modular la apertura de estas puertas también por protección de uno como terapeuta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también conforme vas avanzando en años de experiencia, pues también vas conociendo el lado dark, dark de la terapia y vas conociendo gente pesada, densa, malibrosa. ¿Sí? Y pues también es, uno tiene que protegerse para no sucumbir en el burnout, no sucumbir también en lo que es este, el, ese tipo de, de interacciones con potencial nocivo, ¿no? Para uno. ¿Sí? Otra de las cosas que también uno aprende es el manejo del lenguaje corporal complementario relacional. Y en cierta medida tiene que ver con los estudios de corbella y botella, ¿sí? De cómo vamos a estar ajustándonos en función del perfil del, del consultante, tanto si es una persona estructurada o es una persona más laxa, si es una persona con reservas o es una persona que está colaborando, ¿sí? Si es una persona que se nos planta, nos planta cara de, como alguien de alta jerarquía y de mucha autoridad y sobre todo esto juega bastante cuando el, quien da la consulta es alguien joven. ¿Sí? Si tú tienes menos de 30 años y empiezas a tener consultantes que ya son más de 40 años, pues nunca falta el comentario de, uy, yo pensé que usted era más grande, que era mayor, este, y usted que me va a enseñar de la vida, ¿sí? Y empieza uno a remar contracorriente. Bueno, hay formas de cómo manejar esto complementariamente para que eso sea irrelevante, cuántos años tienes o cuánta experiencia aparentes en la vida en relación al consultante. Todo eso es algo que se desarrolla y lo vamos a ver durante el seminario dentro de 15 días, ¿sí? Como técnicas para resignificar, ¿sí? Por ejemplo, técnicas relacionadas con el discurso, pero un discurso enfocado en soluciones. Pues tenemos lo que es este, búsqueda de excepciones, ¿sí? Quizá a ustedes les tocó, pero hubo una época en el área de salud mental en donde cuando hablamos de salud mental parecía una burla porque en realidad hablamos de la patología mental, ¿sí? A mi generación, yo crecí en el 87 de la universidad y en aquel entonces si tú le preguntabas a un psicólogo, al menos aquí en México, ¿sí? Le preguntabas aquí en México qué anda con la salud mental, empezábamos a dar descripciones y explicaciones basado en lo contrario, ¿sí? Ah, es que la patología y hablábamos mucho de la patología, pero decían, sí, sí, pero ¿cómo reconoces a alguien que está sano? ¿sí? Y entonces nos trabamos. Hoy es diferente. Hoy, este, ya podemos hablar más de enfoques de tipo saludogénico, ¿sí? Desde el punto de vista de que una persona que está bien adaptada, una persona que fluye, conserva estas características, este, inclusive, por ejemplo, aquí en México, cada estado de la república tiene leyes de salud mental y hay normas oficiales relacionadas con la salud mental y cada una se encarga de definir cómo en México las autoridades sanitarias entienden la salud mental desde un enfoque salutogénico, ¿sí? Lo que es bienestar y todo, todo está definido, ¿sí? Cosa que antes era muy difícil. Ahora bien, esta búsqueda de excepciones está muy orientada. Dime qué cosas si haces bien, los famosos activos conductuales, los activos emocionales, qué haces bien, en qué situaciones te sale bien, en qué situaciones te sientes mejor, si has tenido otro pie, si te has sentido mal, pero también háblame de cómo lo hiciste para remontar cuando te sentías triste, cuando te sentías sin batería, cuando te sentías desganado, débil, o te sentías ansiosa o ansioso. Dime cómo remontaste, cuánto duró y qué empezaste a hacer de instinto, ¿sí? Otra de las técnicas o de las estrategias, como le quieras llamar, tiene que ver con cómo hacer resonancia de la eficacia contra situaciones queja, que va más o menos de la mano, ¿sí? Cómo magnificas bajo esos principios de moldeamiento, de aproximaciones sucesivas y de progresiones, es enfocarte, sí, ok, tuviste tropiezos pero dime cómo te levantaste, dime cómo fue la experiencia de levantarte, qué hiciste, cuál fue el primer paso, cuál fue el segundo paso y cómo llegaste hasta acá, cómo lo hiciste para que el episodio durara menos, cómo lo hiciste para que el episodio fuera menos intenso o más llevadero, ¿sí? Cómo lo hiciste para tener una racha ganadora, es decir, ampliaste el intervalo entre un episodio con otro, cómo lo hiciste, ok, y empezar a explorar lo que al menos sí está en las manos del consultante hacer, ¿sí? En ese entendido que no todo está en las manos de uno, bueno, lo que sí está en tus manos, ¿qué pudiste hacer? Ok, el uso del lenguaje presuposicional, cuando tú haces una pregunta es tipo, y cuéntame cuando, ¿cómo le has hecho que a pesar de estar triste o a pesar de estar abatido o abatida, aún así saliste a trabajar y cumpliste? ¿Cómo lo lograste? Ese es un lenguaje presuposicional, ¿sí? Está presuponiendo que sí salió a hacer las cosas, ok. Elogios y reencuadres, ¿sí? Los elogios y reencuadres pues tienen, cumplen diferentes funciones, cumplen diferente papel, por ejemplo, los elogios, los elogios tienen un papel de reforzamiento positivo, ¿sí? Tienen un papel de incentivar, reconocer, validar, si lo queremos llevar a esas dimensiones más de la interacción humana, queremos validar, ¿sí? La cuestión de los reencuadres, los reencuadres de en este tipo estamos hablando de cómo ver las cosas con otra perspectiva. A veces una de las paradojas en terapia es que cómo cómo propiciar que un consultante haga cosas distintas y que al mismo tiempo respetemos la autonomía y que y que lo haga propio, que es que se adueñe del cambio, ¿sí? Entonces, si le decimos nosotros qué hacer como primera opción, pues entonces estamos haciendo las cosas y lo que queremos es de que la persona lo haga, ¿ok? En cambio, una solución a ello que se ha encontrado y que genéricamente funciona bien, salvo excepciones, son los reencuadres, es decir, hacer un razonamiento, hacer una reflexión o hacer un comentario que permita el cambio de perspectiva y entonces decimos a la persona le hace sentido, ¿sí? Y en esa reflexión en donde cambia el punto de vista, pensamos o tenemos la expectativa de que a partir de ahí evalúe diferente las cosas, considere otras situaciones, actualice sus expectativas, expectativas normativas, expectativas de autoeficiencia o expectativas de contingencia y entonces haga cosas diferentes, ¿sí? Y luego tenemos también la habilidad de hacer metáforas, ¿sí? Tanto como recurso retórico o bien al momento de utilizarlas bajo ciertos procedimientos especiales, por ejemplo, cuando se practica hipnosis clínica, el uso de metáforas en trance es un procedimiento muy útil, ¿ok? Podemos tomar prestados también, técnicas derivadas, por ejemplo, del abordaje narrativos, como por ejemplo la externalización del síntoma, cómo saber hacer preguntas reflexivas, entendidos por preguntas reflexivas de que a través de este mecanismo, a través de este procedimiento, la persona piensa sobre sí mismo, observa la situación, o sea, en lugar de estar aganchado y simplemente actuando y dejándose llevar por la inercia de las circunstancias, da un paso atrás, ve las cosas en perspectiva y puede observarse a sí mismo que pensó lo que sintió, qué hizo, poder detectar lo que hacen los demás y llevar un poquito más allá las apreciaciones, ¿sí? Solemos decir que este tipo de prácticas al facilitar que las personas piensen sobre lo que piensan, sientan sobre lo que sientan, decimos que facilita apreciaciones de segundo orden, ¿ok? Y luego tenemos también habilidades o técnicas de lo que es una deconstrucción textual contextual, ¿sí? En donde aquí lo que buscamos pues es ir desarrollando en las personas por un lado lo que es el pensamiento crítico, cómo estar alertas para vacunar, si se puede decir así, y que no sean víctimas, por ejemplo, de sesgos cognitivos o de trampas que los lleven por falacias argumentativas, argumentales o lógicas, que luego eso alimentan sed de creencias, valores, expectativas, que pues ya se alejan más de lo que es lo, o vamos a decirlo con la realidad, cualquier cosa que eso sea, ¿ok? Dentro de lo que son técnicas para la deconstrucción de significados y narrativas, hay una técnica muy interesante, ahorita voy, este, que se llama Slate of Mouth, ¿sí? Este de Slate of Mouth es una serie de maniobras que ayudan a deconstruir creencias, creencias de tipo, se le llama equivalencias complejas, que es más o menos la estructura como se forman las creencias relacionadas con significados, también de causa-efecto, este, en donde cuando entendemos muy bien cómo se arman este set de creencias, podemos nosotros desentrañarlos y podemos nosotros actualizarlos para que este, les sirva a las personas a pensar distinto, que los lleven a conducirse y a manejarse de forma diferente. ¿Ok? Y por último, en lo que es la parte de facilitadores de estados disposicionales y de acción, sí es importante que practiquemos y dominemos técnicas desde relajación, hipnosis, agrégale mindfulness, manejo corporal y la implementación de tareas y rituales, ¿sí? En la medida que vamos aprendiendo no solo las técnicas, sino que también cómo actuarlas, cómo hacer ese performance que se vea fluido, natural, que eres, este, que sabes lo que estás haciendo y que le sigues dando, haciendo con una confianza, una certeza y contundencia que en todo momento se está nutriendo, validando, ratificando esa vinculación terapéutica. ¿Ok? Y bueno, pues de esta manera, este, tratando de cubrir los tiempos que nos propusimos y dejar margen a esta interacción de preguntas, respuestas, comentarios, vamos a dejar hasta aquí la cuestión de contenido, como sea para contacto, pues aquí están mis, mis formas de contacto, este, voy a quitar la presentación y ahora sí, discúlpenme a los que tuve que pedirle que me aguantaran, que levantaron la mano, pero ahora es el momento, sí, los escucho. Ana, adelante. Bueno, tenía yo preguntas con respecto a esto que menciona de, déjeme lo anoté, de la deconstrucción, sería como un entrenamiento cognitivo conductual, o sea, para evitar nuevamente esas conductas que lo llevaron a donde están. Mira, el área de intervención, la dimensión de intervención es cognitiva, definitivamente, sí, sí, sí es cognitiva, ok, sí, es importante que nos interesemos en practicar la retórica, la narrativa, lo que es pensamiento en grupos lógicos, tipos lógicos, todo ese tipo de habilidades nos va a ser muy útil, sí, por ejemplo, ponte tú a pensar qué es lo malo, por ejemplo, de sentirte ansiosa, la ansiedad por sí mismo no es ni buena ni mala, ok, no es ni buena ni mala, sí, y si un consultante va contigo y su motivo de consulta es, oye, es que tengo ansiedad y su expectativa es, yo quiero que me la quites en absoluto, pues eso no es realista y tampoco adaptativo, sí, pero entonces si tú le dices a alguien, mira, vamos a hacer lo siguiente, ¿qué es lo malo de la ansiedad? En sí mismo, nada, pero lo que nos interesa para fines de tratarlo es, lo malo es cuando es, fíjate, injustificada, desproporcionada, inoportuna, así que te propongo, vamos a llevarla a cotas en donde si vas a experimentar ansiedad que sea justificada, proporcionada y oportuna, eso es separar por elementos, si me explico y entonces una vez que lo desmenuzas lo puedes trabajar en cualquiera de las dimensiones, ¿verdad? ¿Me expliqué, Ana? Por ejemplo, ¿sí? Adelante, Francisco. Te escucho, Francisco. Bueno, yo tengo una duda en esta parte de lo que es la relajación, la hipnosis, el manejo corporal y los rituales, ¿cómo sabemos en qué momento? Permíteme, ¿tienes oportunidad de prender la cámara, Francisco? Me ayudarías mucho. Si se puede. Sí, yo. Sí. Bueno, yo quería saber en esta parte cómo saber en qué momento se puede llegar a emplear y en base a qué técnicas o qué tácticas son las que deben repercutir en ese ámbito. ¿sabes qué? Se entrecortó. A ver, lo que quieres saber es que, o sea, ¿cómo se logra la relajación, la hipnosis? ¿Cómo? No, no cómo se logra, sino como que en qué momento yo sé que realmente lo puedo ocupar y sé que el efecto que tendrá dentro del paciente es de forma considerable. Sí, 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 mira, te voy a decir, cuando tú notes, por ejemplo, en mi caso, yo cuando lo uso, ¿sí? Cuando la persona me manifiesta como área de molestia y que está batallando para darle cause, por ejemplo, el estrés y las reacciones con componente fisiológico, ya sea que esté ansioso, esté deprimido o tenga problemas de control de ira, por ejemplo. ¿Sí me explicó? Sí. Eso es por un lado. Por otro lado, yo prefiero empezar por ahí. ¿Por qué prefiero empezar por ahí? Porque también sabemos que una persona cuando trae un motivo de consulta y me dice que ya tiene rato con el motivo de quega, ha estado con un estrés crónico. ¿Ok? Entonces, le propongo hacer unas maniobras que le empiece a dar un alivio que empiece a ser, que sea notorio. Cuando le platico la agenda terapéutica, el A, B, C, vamos a transitar del punto A al punto D pasando por B y C. Y entonces empiezo a hacer maniobras que le empiecen a dar un alivio y eso empieza a abonar también en lo que es la vinculación terapéutica porque la persona se empieza a llevar algo y empieza a sentir mejora. Y un detalle, cuando la persona le baja el estrés y logras también que le baje, por ejemplo, el efecto del shot de cortisol, ¿sí? Tiene implicaciones también donde la persona empieza a pensar con más claridad, con más claridad, tiene mejor claridad de ideas, empieza a actuar de otra forma, ¿sí? Y entonces empieza a destrabar una fluidez que la misma persona ya trae antes pero que en algún punto se bloqueó. Cuando cuido eso y cuido además que la persona no esté corriendo otros peligros en el nivel conductual, una vez cubierto eso que generalmente es en la primera, segunda y a veces hasta en la tercera es algo que la gente suele aprender rápido, ¿sí? Empiezo también a avanzar cuando se ve desde la primera vez en las partes cognitivas y en las partes cognitivas es desde gestión de memorias intrusivas, diálogo interior hasta, en algunos casos, hasta cuestiones de percepción, de, ¿cómo se dice? De visión del mundo y filosófica. Es interesantísimo cuando vas llevando ese corte. ¿Sí me expliqué, Francisco? Así es como lo hago yo. ¿Ok? Entiendo que pues cada quien tiene sus facilidades y puede hacerlo de manera diferente, pero entonces este encuentro se trata de compartir qué es lo que estamos haciendo, que al menos nos jala si en algo tiene valor el compartir esto. ¿Ok? ¿Qué más, Francisco? Pero en este caso uno ahí dice que también marcan las tareas y rituales. ¿En qué se enfoca esta parte de las tareas y rituales? Ah, mira, por ejemplo, ¿qué es un ritual? ¿Sí? Un ritual es una maniobra con toda una parafernalia. Algo que vas a hacer porque te lo indicaron. ¿Sí? Algo que vas a hacer de mira, tú primero vas a hacer esto, pero fíjate, este, te voy a decir, a veces en terapia de pareja yo les pongo un ritual. ¿Qué es un ritual? En este caso los pongo a que se miren a los ojos, hago un desarrollo de un tema mientras se miran a los ojos, procuro que empaten respiración, les pido que se tomen de la mano, les indico una secuencia, en los casos que es pertinente les hago todo un desarrollo de un tema relacionado con bendiciones, buenos sentimientos, lo estoy sintetizando y discúlpenme que no los ponga en contexto, pero quiero irme directo a la parte del ritual, pero luego les pido que lo practiquen así tal cual, eso es un ritual. Es correcto, le das A, B, C y A. ¿Sí? Me recuerdo un adolescente que le faltó gravemente el respeto a su mamá. ¿Ok? Y como una forma de resarcir la falta grave de respeto, ¿Sí? Y obvio, se requiere mucho apego terapéutico para esto que te voy a decir. ¿Ok? El muchachito durante una semana en la noche le fue a pedir perdón a sus dos hermanos, a su papá y a su mamá de rodillas, perdónenme jefecita, no supe lo que hacía, me perdona. Y los hermanos le tenían que decir, aunque quisiera, todavía no sé si estás listo para que te perdonen. Pero es por prescripción, es un ritual. ¿Sí me explico? Se requiere mucho apego terapéutico para comerte un sapo de ese tamaño, pero ser un ejemplo de ritual. Y discúlpenme si no lo estoy contextualizando, pero quiero irme más o menos puntual. ¿Me la vales, Francisco? Sí, eso está bien. A ver, voy a hablar para Elena con la mano alzada. Buenas noches. Buenas noches, Mariana. Este, muy interesante todo lo que no... Te escucho muy bajito. ¿Tienes manera de subir el audio o pegarte más? Bueno. Yo me voy a pegar. No sé si ahí me escucho más. Muy interesante todo el tema. Y bueno, lo que yo he escuchado y la pregunta es va dirigida ¿esto es psicoterapia integrativa? Muy bien. Mira, yo sé que hay un enfoque que se le llama propiamente terapia integrativa. Así tal cual, no te sé decir si te refieres a eso. ¿Ok? Porque solemos utilizar el adjetivo integrativo a un modelo donde hacemos lo que pueda encajar de diferentes propuestas. Sí, ahorita me escucharon hablar de lo que es explorar las propuestas metamodernas. O sea, ya no son imodernas, ya no son postmodernas, sino metamodernas. ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, en la presentación yo les hablaba del modelo Mieses. El modelo Mieses te propone hacer una exploración y una agenda terapéutica en donde invariablemente al consultante tú hagas una exploración desde el abordaje estructural, desde el abordaje enfocado en soluciones, desde el abordaje interaccional, desde diferentes modelos, incluso cognitivo-conductuales, neuropsicológicos, etc., etc. Y entonces, desde esas perspectivas metamodernas, puedes decir, ya hice esta exploración, hice esta valoración, tengo esta plantilla, ahora piensa de manera pragmática en cuál tengo acceso, cuál tengo más fácil acceso para el consultante y para mí, en el contexto en que estoy y te agarras de ahí. ¿Sí me doy a entender? O sea, abres tu paleta de posibles intervenciones para que tomes las que mejor te acomoden tanto al consultante como a ti. Eso es lo que yo entendería como enfoques integradores. ¿Me explico? Gracias. ¿Algo más? Yo vi una B que levantó primero la mano, ahorita voy y le muelo. ¿Ve? ¿Ve de bueno? ¿Si puedes prender la cámara, por favor? Sí, buenas noches. Buenas noches. Ah, ve de buena, perdón. Pero ya, perdón, no sé. Ve. No, ok. Betty, pero nada más eso la ve. Una disculpa. Está bien, está bien. Entonces, bueno, escuchaba yo lo que comentaba de todos los elementos que nos dio para poder hacerlo. Dentro de este proceso, bueno, dentro del report que mencionó, es más o menos parecido al proceso empático, pero dentro de este proceso en ocasiones hay una delgada línea entre que surja un apego más allá dentro de este proceso. ¿Cómo no rebasarlo para no confundirlo con el proceso emocional? Siento que es un proceso holístico dentro de porque voy a tomar lo que en su momento me sirva para atender a mi paciente, para poder trabajar con él, porque no todos tienen las más características ni la misma apertura. Sí. Pero, traspasado a esto, a una situación más concreta, por ejemplo, ¿cómo desbloquea un paciente que tiene cuadros de ansiedad sin un motivo aparente? Se encuentra por sí lo trabajando y ya logré establecer una leve conexión, sin embargo, no he logrado pasar al desbloqueo. Ahí, ¿qué me recomendaría? Bueno, voy a empezar por último, ¿sí? De ahí que empiezo primero con, obviamente, pongo en contexto lo que está experimentando la persona, procuro de construirlo a nivel por un lado de habilidad y por otro lado vamos a decir que meto ciertos elementos estoicos, haz lo que puedas y que esté en tus manos y lo que no, pues hay que asumirlo, ¿sí? Bueno, pero ahí es donde empiezo por la parte más concreta, le enseño a respirar, le enseño a relajarse, me interesa mucho saber si, cómo le dan los episodios, si es el caso que le dan episodios, ¿ok? Si yo detectase que tiene ciertos picos donde tiene episodios de ataques de pánico, pues me voy a lo práctico y le digo, consíguete una bolsita de papel y cuando te dé un ataque te pones a respirar y decimos acá, dale un freno de mano en lo que aprende otras habilidades y en lo que entendemos y a la persona también va descubriéndose lo que es el análisis funcional, o sea, dónde, cómo, cuándo, qué está pasando en su cabeza, ¿sí? Hasta dónde tiene sus habilidades, o sea, ganas tiempo y al mismo tiempo le metes freno de mano y eso se lo puedes enseñar desde la primera sesión y ya se lleva algo cuando menos, ¿sí? Si además necesita derivarse a psiquiatría, pues a psiquiatría también, porque entendemos que puede haber casos tan graves de que no tengan cabeza para hacer este caso, no tienen drive, pues medícalo, de modo que el psiquiatra haga su chamba, también dentro de... Estamos hablando de términos generales, ¿no? Y faltaría contexto, pero bueno. Y de lo otro, la parte que dijiste de la delgada línea de la cuestión del apego, que puede ser un poquito más allá, ¿sí? En el seminario vamos a ver las maniobras de cómo modular, ¿sí? Las maniobras de sintonía y espejeo, cómo puedes tú intensificarlas o bien replegarlas para modular precisamente eso. Sí, ok. Bueno, después vi a Lemuel y luego Eduardo. Adelante, Lemuel. Ok, buenas noches. Yo tengo una duda, bueno, más que duda quisiera que me compartiera un poco de su experiencia sobre la práctica de la hipnosis dentro de de esta de la práctica de la psicoterapia, ¿no? Sí. Porque, como usted mencionaba al principio de la presentación, dependiendo mucho de la generación del psicólogo, del maestro que hayamos tenido a lo largo de nuestra formación, este, algunos de mis maestros tienen mal vista la práctica de la hipnosis, ¿no? Entonces, como que nos dicen, no, pues es que la hipnosis no se considera o no se toma cuenta. Tiempo, tiempo, se está distorsionando un poquito. ¿Puedes repetir esa última frase, por favor? ¿A partir de dónde? De tus amigos que te dicen que la hipnosis es qué? No, 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 amigos, este, de la generación del maestro, ¿no? Ah, De la materia que te dicen, este, como usted decía, no, pues es que esto se considera pseudociencia o esto, ¿no? Esto sí. Entonces, como que la práctica de la hipnosis no es algo muy comentado, al menos dentro de mi formación. Y me gustaría dejar que usted me compartiera un poco de su experiencia llevando la práctica. Claro, mira, en principio, yo también tengo reservas porque si hay mala práctica de hipnosis, o sea, la gente a lo mejor se va con la idea de hipnosis de show. Ok, de hipnosis de show. Pero bueno, mira, este, lo que es el trabajo con hipnosis, en principio, si te quieres ir a la parte más concreta y más conservadora, velo como estado de relajación más que profunda. Por lo pronto. ¿Sí me explico? Ok, y ya tienes utilidad. ¿Sí? Bueno, cuando tú logras que una persona tenga una relajación de ese nivel profundo, vas a descubrir ciertas consistencias al momento de llevar ciertos temas o ciertas narrativas, o sea, uno como terapeuta desarrolla un tema y una narrativa. Ok. Empíricamente, vamos a decir, conductualmente, tú puedes apreciar ciertas consistencias en respuestas bajo esos estados de la persona que está experimentando esta relajación profundísima o hipnosis para el caso, y vas a ver que hay consistencias con ciertas maniobras. Por ejemplo, cuestiones de recordar cosas, alteraciones perceptuales, facilidad para acceder a recuperar recuerdos, ¿sí? Desarrollar trabajos metafóricos, autocontrol de ciertas experiencias somáticas, como por ejemplo, efectos analgésicos. aquí en México hubo un caso muy difundido en los noticieros por allá por mediados de los noventas de una maestra, Teresa Robles, que fue intervenida de la vesícula bajo hipnosis. ¿Sí? O sea, lo común es de que muchos dentistas, muchos odontólogos, les interesa la hipnosis, hipnotizan a sus pacientes y trabajan con el paciente. O sea, los dentistas te pueden hablar muy bien de cómo utilizan el efecto analgésico con sus pacientes, ¿verdad? Los traumatólogos, aquí en México hay mucho interés de médicos traumatólogos y demás que utilizan hipnosis para manejo del dolor con algunos de sus pacientes, ¿ok? Esa es una de las aplicaciones. Pero, por ejemplo, Teresa Robles fue toda la cirugía de vesícula bajo hipnosis. Entonces, dile a Teresa Robles que es charlatanería y dile al cirujano que se aventó el tiro que es charlatanería. ¿Sí me explico? Lo que puedo concordar es que haya usos y aplicaciones para los cuales no preferiría la hipnosis en primera mano. Por ejemplo, parte de las cosas que yo hago es psicología forense. Yo no aconsejo la hipnosis en psicología forense. ¿Sí me? Ahí hay como que se entrecordó. Entonces, yo mejor me preguntaría bajo qué situaciones y con qué propósitos quieres aplicar la hipnosis y yo te puedo decir que tengo dudas. Mira, otra de las áreas donde yo me desenvuelvo es en psicología, bueno, en este caso psicología bariátrica. ¿Sí? Y cuando, es más, en uno de los congresos que va a haber hoy en agosto es del tema que voy a hablar, Hipnosis con pacientes que están interesados en bajar de peso, ¿sí? O lo que tú quieras. Si tú me dices, oye, pues es que la tasa de fracaso para que una persona delgase con hipnosis es muy alta, yo te voy a decir que sí, ni te desgastes, así no funciona. Pero si tú me dices, oye, establecí la ruta crítica, tengo identificado ese análisis funcional de dónde la persona tiene sus lados fuertes y qué está pasando en sus lados flacos, ándale puntualmente, pues aquí sí te puede prometer la hipnosis. Pero eso de que duérmase y a partir de ahora se le va a cerrar la boca y solo va a comer lechuga, no funciona. No va por ahí. Te puede durar un día si tienes suerte. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ya me doy a entender? Bien. Gracias. Eduardo. Hola, buenas noches, maestro. Buenas noches. Mi duda es con respecto, pues bueno, al principio mencionó sobre las habilidades fundamentales, ¿no? De que debería de tener un terapeuta, preguntó. Y después ejemplificó con algo que me pareció muy interesante en el caso del paciente que tenía ansiedad. Usted le explicó que la ansiedad es, o sea, una ansiedad adaptativa, bueno, una ansiedad correcta es adaptativa, oportuna y proporcional, creo que dijo. Pero bueno, lo que hizo ahí fue psicoeducación, ¿no? Y este, igual quería al principio comentar que la capacidad para psicoeducar a tus consultantes también, bueno, ¿usted qué opina? Quería saber más que nada usted qué opina con respecto a la importancia de la psicoeducación con los consultantes. Mira, sí le doy mucha importancia, te voy a explicar. Si, si ustedes les llama la atención, pueden checar, por ejemplo, los modelos de Fishman y Axel con la cuestión de actitudes como predictores del comportamiento, ¿sí? Y uno de los elementos este, fundamentales en este modelo de actitudes como predictores de un comportamiento es la información que manejamos, ¿sí? información relacionada con expectativas normativas de consecuencias y de desempeño. ¿Ok? Como, como forma de unificar también una narrativa, a mí me sirve mucho la cuestión educativa de tener los mismos términos, tener las mismas explicaciones, ¿sí? Además de que cumple con uno de los elementos de los enfoques comunes, crear una narrativa racional para la persona. Entonces, me sirve en diferentes niveles. Por otro lado, me permite también el fenómeno del reencuadre, que ya es un trabajo más, más tipo de reestructuración cognitiva, ver las cosas de otra manera o pensarlas de otra manera o reconceptualizar un evento este, de maneras distintas. Entonces, me sería difícil decir que solos me sirve para una manera, pero yo sí lo utilizo y la prefiero. Y si tú te fijas, mucho del trabajo a nivel cognitivo considera la importancia de tener información, ¿sí? Obvio, información veraz o al menos que puedas sostenerla empíricamente o mínimo con un argumento elemental. ¿Algo más? Estamos todavía en tiempo. Bueno, según entiendo en la agenda iban a hacer una rifa esta Graciela. A ver, Marielena, ¿quieres? Ah, ok, dedito. Gracias, gracias. Pues ahora sí, ya la parte tiktokera, si les gustó esos pulgares arriba nos van a ayudar mucho. Gracias, Francisco, gracias, Mati. Sí, este, pues ahora no sé está por ahí la compañera para la que iba a ver la rifa del sorteo. Gracias, gracias. ¿Dónde está? Hermes, ¿levantaste la mano o no más es así? Gracias, gracias. Fue el pulgar arriba solamente, todo excelente, gracias. Gracias, Hermes, entonces, bien. Okidoki, pues no sé ahora lo que sea de la rifa cómo va a estar. ¿Levantaste la mano? ¿O era pulgar? Ya. Queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a José Antonio Zamora por la excelente exposición que ha dictado el día de hoy. Gracias.